Ayer egresó el primer paciente que se ha recuperado de COVID-19 y que fue atendido en el Hospital del Seguro Social, anexo a la Margarita. Abenmar llegó a urgencias con dificultad respiratoria y baja oxigenación. Fue ingresado al hospital donde se le administró un tratamiento a base de antibióticos, antiinflamatorios, oxígeno suplementario y cuidados de protección respiratoria, con lo que se observó mejoría y alcanzó la estabilidad clínica. El hospital, anexo a la Margarita, cuenta con 40 camas y aunque solo atiende a pacientes con COVID-19 en fases leves a moderadas, está equipado con ventilación mecánica. Yo entré con mucho miedo, mucha preocupación, pero desde el principio el equipo médico fue excelente, nos dieron una atención bastante buena, bastante seguimiento diario. Los doctores entraban constantemente, cada vez que hacían cambio de turno, entraba un doctor y te revisaba y te chequeaba. Algo que está tratando de hacer el Seguro Social, al menos a nivel de su dirigencia, es tratar de reivindicar su nombre. Estamos ante una institución que ha sido demasiado lenta en la respuesta para ponerse a la altura de las circunstancias en este país en temas de COVID. Yo no quitaré el dedo del renglón, su líder nacional, Zoé Robledo, está más preocupado en su perspectiva, en su ambición de índole político que en el instituto. Y la respuesta del Seguro Social ha sido tardía, tanto así que es la institución que más personal médico muerto tiene durante la pandemia. Hoy lo que buscan, de alguna manera, es tratar de reivindicarse con los derechohabientes, con el país completo.